Como saben, hace unos días atrás por fin se estrenó la parte 2 de la temporada 4 de Stranger Things, todo esto dentro de la plataforma de Netflix, siendo que el final de esta nueva temporada dejó más dudas que respuestas, pero por suerte se dio a conocer una gran noticia sobre esta serie, y claro, información adicional importante sobre el rumbo de esta historia, así que aquí te comentaré lo nuevo de Stranger Things, está de más decir que habrá spoilers de la temporada 4. Dicho eso, ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. La temporada 4 de Stranger Things terminó por todo lo alto al mostrarnos grandes momentos que dejaron impactados a todo el público, sobre todo el final que dejó paso libre a más historia, ya que ahora parece que el otro lado se estaría mezclando con el mundo real, todo esto por acciones de Vecna, ya que al acabar con Max pudo abrir las 4 grietas y así desatar todo el caos de Hawkins, y a pesar de que esta temporada terminó justo con el inicio del caos no tenemos que estar impacientes sobre si habrá una nueva temporada, y es que se confirmó rápidamente que Stranger Things tendrá una quinta temporada, la cual desde ya se comenta que sería la última de esta serie, puesto que ahora todas las piezas están totalmente expuestas y la historia ya estaría revelando todos los misterios. Ahora sabemos que Onze de alguna u otra manera creó todo lo que vimos en esta historia, ya que al acabar con uno creó a Vecna, y este villano es quien desató todo el caos que vimos en las temporadas pasadas, así que desde ya la temporada 5 tendría la batalla final de Onze contra Vecna. Sin duda todos son piezas importantes en esta historia, ya que ahora todos se encuentran juntos dentro de Hawkins. Ahora bien, un dato importante es que se reveló que en esta nueva temporada habrá un salto de tiempo, es decir que la temporada 5 estaría situada tiempo después del final de la temporada 4, todo esto para hacer que los personajes coordinen con la edad de los actores, lo cual sin duda es algo necesario. Todos van a regresar para esta última parte, incluso Vecna regresará como el villano final de toda esta historia, lo que no se sabe es si el personaje de Max va a regresar, lo único que puede pasar para que ella regrese es que Onze mejore sus poderes y busque su conciencia de alguna manera, o si no si logran derrotar a Vecna, entonces la conciencia de Max puede regresar, sin duda son muchas cosas que pueden pasar en esta serie. La fecha de estreno de momento parece lejana, no hay nada confirmado pero quizás esta última temporada llegue en el año 2024 o si no en el año 2025, habrá que esperar la información oficial para saber la fecha de estreno de esta quinta temporada, así que solo nos queda ser pacientes y esperar información en torno a Stranger Things, yo en lo personal aún me estoy recuperando de la temporada 4, pero sin duda espero con ansias el desenlace definitivo de todo esto, deja en la caja de comentarios que esperas ver de Stranger Things temporada 5, estoy ansioso por leer tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te enteres de nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.